¡Suscríbete! 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 ¡Lo señal de la sierra en tierra friki! ¡Venga, Defa! Hablar de esa acrupación es hablar de cosas mayores. Y hoy, mi gente, debe saber que hay una sola señal Son los veros, veros reyes de la región Tiki Ludo señal de la Sierra de Guerra Tiki Venga, todo está escrito Venga, venga nomás La señal de la Sierra de Guerra Tiki Venga, un poderío musical Inquebrantable Es comunal ¡Hóbranse! ¡Ya que ha llegado el momento de sentir su ritmo! Desde el meritito Oaxaca de Juárez En donde el respeto al derecho ajeno es la paz Y sus contagiantes chilenos ¡Es hora de darle paso a los más segantes! ¡Glubo Señal de la Sierra! ¡Con la única y original señal que los distingue! ¡Glubo Señal de la Sierra! ¡Glubo Señal de la Sierra! ¡De Tierra Tiki! ¡Bienvenido! ¡Glubo Señal de la Sierra de Hers龙 ¡Glubo Señal de la Sierra! ¡Glubp Nirvana! ¡Glubbo Señal de la Sierra! ¡Glubb Nirvana! ¡Glub pastampa con Polkovs! ¡Glubato Señal de Glubato眼xc ¡Glubos Señal de la Sierra! y tradiciones hay peor como chile y guajacán terreno venga 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 Shiro venga 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Coy gente Que se ve, que se nota Que se vean sus piezas, que se ve un cacho Ahí están los esposados en el momento Uy, uy, uy Mira el sonido, lo bonito Pasando bailando, pasando bailando Uy Música El sonido de Solars Fui, fui, fui Marquita, Marquita, recuparen Hay un recorrido por toda nuestra gente Pero bonito, se velo bonito ¡Gracias! 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 ¡Abrúenme el parejito! ¡Gracias! Llevar a toda nuestra gente, venga, vamos a secundar con nosotros Que sigan gozando como siempre, que llamar a todos Es hombre, es hombre, vamos Vamos por más como siempre, que llamar a todos como ustedes Bailando gozando, bailando gozando para que comparen Ravijando con la Región Tricky Que sigan gozando, bailando Bailando gozando, bailando gozando Ravijando con la Región Tricky Sobre la Región Tricky Ravijando con la Región Tricky Ravijando con la Región Tricky Asiéndome con la Región Tricky El Sombra del Hueso Algo bonito, algo bonito Dale, barico, barito Con cariño por toda nuestra gente para que sigan disfrutando Bailando bonito en esta Que sigan disfrutando, bailando bonito En el nuevo barrio, barito Bailando bailando nos vamos Desde las tierras, bajas, vento Argoñoso, mentiendo Porque las grandes historias se escriben a Bajo Firme ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Baila los palitos! ¡Buena voz en buena voz! ¡Alla los estufados, Rubén, Profale! ¡Alla la mente, los dos especiales! ¡Alla para los otros más! ¡Y con Lamponi, Rubén, Profale! ¡Suscríbete! ¡Baila! ¡Alla el alto, Parque! ¡No el alto, Parque! ¡No le recomiendan! ¡Alla la mente, la gente! ¡Alla los estufados! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Ven! ¡Ven! Y, se vema para Carlos Campones. ¡Pres, Conreras! Bonito güey. ¡¡Eso bonito Isl narrator, de Guggery Andalres! ¡Eso! ¡ ¡¿A la emoción?! ¡Sabe la bonito, sale la boeito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En el sol, toma más que mucho el sol ¡Gracias! ¡Bailando, los otros! ¡Bailando, los otros! ¡Sombre, sombre! ¡Aguanta, Marquinhos! ¡Aguanta, Marquinhos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a empezar besando, vení, compadre! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar!